Noticiero El Vigilante Tormenta tropicaleta ya se acerca a Guatemala. Con fuertes nublados y lluvias debido a la saturación de los suelos y a la persistencia en las lluvias, se recomienda tomar las debidas precauciones, ya que se pueden presentar laares en la cadena volcánica, inundaciones crecidas, repentinas de ríos, derrumbes y deslizamientos de tierra. ¡Esto se puso feo, señores! ¡Malecón, Puerto Barrios! También se reportan inundaciones por desborde del río Motagua en la aldea Cretzarco, Chiriquí, Los Amates, de Morales y Zabal. Se realizan evaluaciones de daños para determinar personas afectadas, y hay viviendas que aún no han sido evacuadas por las familias. Para Noticiero El Vigilante informó Alejandra Vargas. ¿Cuál es la característica de las fresas de Planesa? Que son 100% inocuas. Toda nuestra fresa está asperjada y regada con agua 100% potable. Yo consumo Planesa Fresh por sus altos estándares en higiene y calidad. Gracias a sus vitaminas, yo me cuido de cualquier enfermedad. Planesa Fresh es un regalo para tu salud.